Estamos listísimos para continuar con nuestro invitado de hoy, el doctor Vladimir Villarreal, que pues obviamente él se encarga de atender el órgano que nos permitió ver ayer el espectáculo. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Javier, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí listos para platicar. ¿Te tocó ver el eclipse? Sí, hermoso, increíble. Ya me había tocado el del ochenta y tantos, así que eso ya dirá qué edad tenemos, ¿verdad? Sí, doctor, ¿ya no se usa eso de que hay que protegerse los ojos para ver un eclipse? Bueno, de luna no. De luna no, ¿verdad? No, de luna no, pero eclipse solar sí. El eclipse solar sí por lo de la luz y todo, ¿no? Sí, bueno, por la edad que tenemos creo que Javier y yo a ti no tocaba, pues vendían hasta películas veladas, ¿no? ¿Te acuerdas de las películas veladas de las cámaras fotográficas? Y ahí andaban todos en la calle o humeaban, ¿no? Los vidrios para estarlo viendo. Hoy en día con la tecnología ya tenemos celulares o algo que lo podemos ver en forma indirecta. Sí, ya sería absurdo, ¿no? Pretender verlo directamente, porque además ni siquiera se ve nada, queda uno totalmente deslumbrado. Así es, así es. No, lo que están viendo, en vez de ver la mancha negra del eclipse, lo que están viendo es una quemadura. Sí, exacto. No, es en serio. La retina produce el radio, es otra violencia, produce una quemadura y puede ser permanente la lesión. Ay, qué terrible. O darte una uveitis terrible, ¿no? No, 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 ahí más bien sí es una quemadura y ya. Ya está. Es que hoy vamos a hablar de uveitis. Así es. ¿Qué es la uveitis? La uveitis en sida. Bueno, vamos a empezar, Doc, si nos lo permites, explicándonos qué es una uveitis. Uveitis es la parte que se inflama adentro en el ojo, que va desde el iris, por eso le podemos decir iridociclitis, hasta la retina, ¿no? Una retinitis. Entonces, la uveitis comprende todo eso. Entonces, donde tenemos la retina adentro en el ojo, antes de la… o por debajo de la retina, es la uvia. La uvia es un tejido que nutre, llevan vasos, llevan muchas células, es la que protege la retina, la que la nutre, la que la mantiene viva. Entonces, cuando ésta se inflama, pues empiezan a soltar muchas células y infecciones, en fin, muchas cosas. Entonces, empezamos a tener el ojo rojo, dolor, baja la visión, en fin, tenemos varias cosas. Y eso es lo que hay que estar viendo. Y son tratamientos un poquito difíciles de atender, porque no son tan fáciles. Casi la mayoría de los casos le llamamos uveitis idiopática, o que no sabemos qué es. Pero en ciertas condiciones, si hay un antecedente familiar o físico, o algún antecedente de alguna enfermedad en el paciente, pues ya sabemos que es por eso. No se sabe exactamente cuál es la etiología, es decir, el origen, qué motiva esta enfermedad, como me comentas, Doc. Pero de los casos que sí tienen registrados, debe de haber algún dato que genere mayor propensión para algunas personas. Sí, las primeras causas de las que sí conocemos son todos los pacientes que tienen antecedentes de enfermedades reumáticas. Artritis reumatoide, espondilitis, osteoartritis, cualquier enfermedad reumática se inflama en el ojo. Y esto es porque estas articulaciones son cartílagos blancos, lo han visto. Entonces, el ojo, lo blanco es un cartílago. ¡Ay, qué curioso! Sí, por eso es que si las células que viajan por toda la sangre llegan a la, vamos a decir en este caso a la rodilla, y está inflamada y es el cartílago lo que está dando el problema, pues estas células están atacando cartílago, porque lo toma ahorita en este momento como un proceso inflamatorio, como un proceso de agresión. Entonces, siguen viajando estas células por la sangre y cuando llegan al ojo, a la parte blanca del ojo, lo empiezan a inflamar. Es un tejido blando que es vulnerable al mal mismo. Así es, entonces es del mismo, de la misma colágena, entonces lo está atacando. Y volvemos a recordar, la uvia está pegada a lo blanco, a la esclera, entonces se inflama. ¡Wow! Sí, la parte blanca del ojo, como pueden ver los que tienen televisión, pues va a haber imágenes donde se va a ver el ojo rojo y todo, eso es muy clásico, pero el verdadero problema está por dentro, eso se llega hasta la uvia y se empieza a inflamar. Entonces, si la uvia se inflama y recordemos, es el tejido que nutre, que protege, que le da vida a la retina, pues la retina se va a echar a perder, por decirlo así, se va a morir. ¿No corremos el riesgo de confundir fácilmente esto con un ojo irritado por cualquier otra razón, una reacción alérgica? Ese es nuestro trabajo. Sí. Donde vemos, la diferencia es que cuando los vasitos están inflamados, muy superficiales, es una irritación, pero cuando vemos, en este caso, se ven vasos rojos, los que tienen televisión, y alrededor de la pupila se ven unos rojizos que tienden a ser morado, un poquito morado, entonces eso le llamamos congestión profunda, profunda, entonces ya sabemos que viene de algo de allá adentro, entonces esa es una uveitis. Doctor, en alguna ocasión nos platicabas de que hay inyecciones que se ponen directo al ojo, en este caso, las uveitis mencionabas que son muy difíciles de tratar, ¿cuál es el tratamiento? Esteroides, 100% esteroides, tanto tópicos, que quiere decir en gotas, como orales, entonces lo que ponemos, pero les podemos dar dosis muy fuertes de orales, podemos poner tópicos, o sea, en gotas, y si vemos que no está cediendo, hay esteroide intraocular, entonces esos son los que tenemos que inyectar adentro en el ojo para apagar la inflamación lo más pronto posible. O sea, ¿dentro del globo ocular? Adentro. Ay, qué terror. Y cuando hay este tipo de condición y se confunde con alguna infección menor y no tenemos el tratamiento adecuado, ¿qué consecuencias podríamos llegar a tener? Es lo que te digo, va a soltar muchas células, muchas membranitas, inflamación, entonces estas membranas van a jalar la retina, la van a desprender y pues vamos a perder la visión. Perdemos la vista. Así es. Mucho cuidado con esta condición. Sí, por eso siempre tienen un ojo rojo así, molesto, doloroso, pues atenderse rápido, porque entre más rápido apagamos la inflamación, pues mucho mejor nos va a dar. ¿Esta rojeza es el primer síntoma, doctor, o hay otros síntomas más tempranos que podríamos detectar? No, casi siempre el primer síntoma va a ser el ojo rojo, pero lo dejan algunos días, ven que no se les quita y al revés, se está congestionando y ya regresan cuando, ¿sabes qué? Tengo mucho lagrimeo, mucho ardor, me duele el ojo y me ha bajado la visión. Entonces, en ese caso ya es urgente hacer algo. ¿Qué son condiciones que no se dan cuando se trata de una alergia, una irritación por la alergia? Así es, la alergia, fíjate, curiosamente la alergia siempre va a ser bilateral, es en los dos ojos, probablemente uno más que otro, pero los dos. Y la uveitis, quizás en el 90% de los casos, siempre es unilateral, es un solo ojo, es raro que sean los dos ojos. Yo en toda mi vida, no sé, yo creo que uno o dos pacientes he visto que sean los dos ojos la uveitis, casi siempre es uno. Entonces, podríamos considerar que la uveitis es una enfermedad colateral o una enfermedad adicional a las enfermedades autoinmunes como la artritis, porque siempre vamos a ver un cuadro de uveitis si hay artritis, no podemos ver un cuadro de uveitis sin artritis. Fíjate que sí me ha tocado, alguna vez tuvimos una paciente así y creíamos que no era más que ahí, le dábamos gotas y todo, entonces pensábamos que si había algún problema, ella negaba tener ningún cuadro artrítico, se le indicó tratamiento con pastillas y todo para la artritis, a ver qué pasaba y sí, se le compuso completamente. Después de tener mucho tiempo con ella, se atraía un problema. Entonces, a la hora que la mandamos con un ortopedista y reumatólogo, sí, resultó que tenía una rodilla lastimada, pero le habían dicho que era desgaste y no, era una inflamación, era una artritis. ¿Nos puede revelar este tipo de enfermedades entonces? De hecho, sí, uno de los temas de hoy era la uveitis en sida, entonces esta región es muy fuerte en estos casos y a veces el primer síntoma son los ojos, llegan igual así con el ojo rojo y todo y a la hora de dilatar la pupila y revisar adentro en la retina, ves lo que llamamos exudados algodonosos. Esto es que adentro, en vez de ver todo vacío, digamos, el ojo, se ven como pedacitos de algodón, como manchas de sangre. Así, da esa imagen. Entonces, exudado quiere decir son células que han penetrado en gran cantidad y con sangre. Entonces, cuando tú ves esto, ya sabes que es un citomegalovirus lo que lo está causando. Estas infecciones se llaman oportunistas. Lo que pasa son infecciones que tenemos, o virus que tenemos contacto con ellos todos los días, pero nuestro sistema inmune no deja que pase nada y no pasa nada. Entonces, una persona que tiene una inmunodeficiencia, pues estos virus que serían… Lo atacan inmediatamente, claro. Exacto, y sobre todo afecta, no tenemos defensas que lo den. Así es. Entonces, muchas veces ese es el primer síntoma cuando nosotros los vemos, que digo, sabe que usted tiene esto. Entonces, es muy difícil estos casos porque si les damos tratamiento, hay que dar tratamientos con antirretrovirales y todo esto. Y a veces es difícil para el paciente porque son enfermedades que pues traen muchas consecuencias y muchos, no sé, problemas con la familia y todo. ¿Te ha tocado alguna vez que diagnosticas este problema y la persona todavía no tenía un diagnóstico de VIH? La mayoría. Ah, ¿cómo? ¿En serio? Entonces, me ha sido muy difícil, por eso quería comentar el tema. Si tienen esto, sí es importante verlo porque si les hacemos estudios, hacemos pruebas de exámenes, pruebas de confirmación, tenemos que hacer dos pruebas, hacer un informe y los mandamos a hospitales de gobierno, vamos a decir así, lo que era antes el conacida. Y esto es porque son tratamientos muy, muy caros que normalmente, les comento a los pacientes, casi no los venden o no se venden en farmacia. El gobierno te lo regala, tiene un departamento, les digo, tomen esta oportunidad. Excelente información. Pero a veces la pena, el problema, la aceptación social y todo. Exactamente. Entonces, tienen que romper esa barrera porque sí es muy importante darles estos tratamientos. Doctor, yo lo creo que sí. Qué interesante esto y qué sorpresa sería para una persona que llegas con el oftalmólogo para que te revise el ojo y sales deprimido, ¿no? Porque te están avisando. Sí, yo como les digo, tengo que hacer las pruebas, la primera prueba que es una ELISA y la segunda que es el Western Blood, que son el confirmatorio. Ya tienen los dos positivos, pues ya podemos ser una referencia. Pero a veces, yo creo que como dices tú, Javier, no lo quieren aceptar o no lo creen y no se hacen el examen. Qué tristeza. Don, danos tus números de contacto para que, pues obviamente cualquier persona que se encuentre en una situación así, que amerite una consulta, una duda, pues directamente se vaya contigo, ¿no? Sí, sí, que rompan con todos los tabús y para eso estamos, ¿no? No, somos médicos antes que nada y cualquiera que tenga duda, pues nos puede llamar al 634-3231. Bueno.